Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga con los impuestos que tributan los habitantes y la capacidad de endeudamiento de doña Rocío Aguilar. Y ella no en lo personal, sino como ministra, por supuesto. Y tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Adriana Trollo Rodríguez, quien es investigadora, imagino que docente, de la Escuela de Microbiología y quien ha participado en una serie grande de programas e investigaciones, algunas de ellas muy estelares. Y ya al rato tal vez sale porque sale lo de estelares. Hablaremos con ella en este 19 año del programa, una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, en este programa. Y la doctora Trollo Rodríguez, por ahí me enteré que fue a la escuela en unos viajes que cuando era niñita seguramente les resultaban muy largos porque tenía que ir desde Pavas hasta Moravia porque hizo su primaria y secundaria en el Colegio San Francis. ¿Qué recuerda usted de eso, doctora? Así es, bueno, los viajes largos todas las mañanas y lógicamente las presas no son la excepción en este momento, sino que hace ya bastantes años teníamos ese problema con el tránsito en el país y teníamos que recorrer todo San José, toda la mañana y en la tarde también. ¿La llevaban sus padres o viajaban en buseta? En la mañana me llevaban mis papás y en la tarde sí viajaban en bus. Entonces, de hecho, esas son de las experiencias más bonitas que uno tiene. El regresar en el bus con muchos compañeros, algunos del mismo año o grado, pero en muchos casos con otros de otros años, otro grado, porque viven cerca de la casa. Entonces, eso hace que también seamos como un grupo ya de conocidos de diferentes generaciones del lado de Pavas, del oeste, digamos, de la ciudad. Entonces, muy bonito también, una experiencia muy bonita. En la escuela y en el colegio, bueno, para mí el San Francis es una experiencia lindísima muy estricta, pero una vivencia, pues, como uno con amigos, con profesores, todo para mí fue muy, muy positivo. El deporte también, pues, por ahí mandaba yo en el equipo de básquetbol en la escuela, en el equipito de fútbol femenino que había en el colegio, ese tipo de cosillas. Es importante que esas cosas se dieran desde entonces. Entonces, si no entiendo mal, porque yo solo por fuera lo he visto, el bus que viene de Heredia hacia la U pasa enfrente, entonces, pero no se les ve por fuera. Entiendo que ellos usan, los sacerdotes de San Francisco usan sotana gris, no café como usaba San Francisco. Sí, en ese caso los franciscanos del colegio sí son de los de espanagris y con el cordón. El cordón, sí. Sí, el cordón. ¿Por qué estudió microbiología? Bueno, es una historia tal vez un poco larga, porque desde que yo me acuerdo, para mí lo que es la naturaleza, la parte de ciencias biológicas siempre me apasionaron. Empezando por los animales, que me encantan, siempre me encantaron, pero también los insectos. Entonces, eso, digamos, para mí era una pasión, estar viendo las hormigas, estar viendo aún las arañas, no solo las maripositas, sino los insectos un poco más extraños, pues por ahí siempre me gustó. Y estaba yo en decisiones ya en el colegio, viendo si me iba por veterinaria, si me iba por biología, yo quería ser como de esas personas que uno ve en los programas del canal, del Discovery, ¿verdad? El Discovery Channel o el Animal Planet, ¿verdad? Esas personas que están con los animalitos, buscándolos, viéndolos, estudiando cómo se comportan allá en la sabana africana, ese tipo de cosas para mí sería genial. Pero bueno, aquí digo yo, bueno, sí, medicina no, trabajo con animales, sí, pero veterinaria, por ahí el asunto de las enfermedades, ya en los animales, ya lo que es diagnóstico del paciente, curación del paciente directamente, no me llamaba tanto la atención. Y en eso vi que la microbiología tiene mucho de la parte de investigar. Y no solo investigar con, digamos, con bacterias, sino que incluye también los parásitos, que son como animalitos en pequeñito. Entonces, esa parte me fascinó. Y en noveno año, en la feria científica, esas ferias científicas que son importantísimas en el colegio y en la escuela, hicimos un proyecto con una microbióloga, la mamá de una de mis amigas, y como microbióloga ya nos ayudó en el proyecto, hicimos unos cultivos de bacterias, una presentación con resistencia a antibióticos, y yo dije, esto me gusta, esto me gusta, y por ahí me fui. Y más cuando ya llegué, yo dije, yo vi el programa y tenía un curso de parasitología, que es del campo de parasitología, que se llamaba entomología médica. Yo dije, sí, esto es lo que a mí me encanta. Voy a poder trabajar dentro de microbiología, pero con insectos. Estuvo en la Universidad de Miami, en la Florida, haciendo un doctorado en un departamento multidisciplinario. ¿Fue por escogencia o por cosas, vueltas que da la vida? Porque además, una interdisciplinaridad muy interesante, y su tesis doctoral, que es un poco la de satélites que dije, creo que si hubiera ido a una facultad de microbiología clásica, creo que no hubiera hecho algunas de las cosas que hizo en su tesis doctoral. Sí, definitivamente, el programa que hicimos, bueno, que hicimos, digo yo, porque el proyecto al final de la tesis la hice con los colaboradores y todos mis colegas aquí también en la Universidad de Costa Rica. Entonces, bueno, el programa ese es un programa interdisciplinario. ¿Cómo llegué yo ahí? En realidad sí fue por escogencia inicialmente, pero también porque fue una opción que me dieron. Al principio yo apliqué para un programa puramente de epidemiología. Pensábamos que ya yo trabajando en entomología médica, lo que es la parte de epidemiología, la podía ser muy importante. Ya yo como microbióloga, luego trabajando en entomología médica y con esas bases de posgrado en epidemiología. Sin embargo, bueno, ya teníamos ya el tutor, el doctor John Bayer, que me recibía en la Universidad de Miami. Sin embargo, en las palabras del doctor Bayer, cuando revisaron mis documentos, vieron que yo era microbióloga. Entonces, como que entre ellos surgió de que yo no tenía ese perfil para epidemióloga. Entonces, él, bueno, él al final no le, esa decisión no le gustó y me presentó a mí la opción, me dice, bueno, si no la quiere informar usted como epidemióloga, adentro directamente del programa. Más bien, escoge lo que a uno le sirve más. Y esa fue la mejor decisión que yo pude haber tomado. Yo creo que mi formación se enriqueció muchísimo de haber estado y tenido la posibilidad de las diferentes disciplinas. Porque con él como tutor, yo estaba en epidemiología y tomé cursos de epidemiología y mi tesis se basó mucho en epidemiología. Pero también tuve la gran oportunidad de llevar cursos y aprender muchísimo de geografía. Es la primera vez que yo voy a cosas de geografía, imágenes satelitales, sistemas de información geográfica, todo esto. Y por el otro lado, sí, ya de la parte microbiológica como tal. Entonces, unimos esas tres cosas, epidemiología, geografía y microbiología, para trabajar con el sistema de Aedes aegypti, la epidemiología del dengue en el país. Aunque no es la única en la literatura, las cosas que usted ha publicado en ese ámbito, pero ahí hay un cruce muy curioso. El niño con Aedes aegypti. Esas cosas uno, así como de primera impresión, no las habría esperado que se cruzaran. Una era de un lado y la otra del otro. Cuéntanos, sin contarnos la tesis, que ya usted la defendió muy exitosamente. Cuéntanos un poquito cómo es que se cruzaron esas cosas. Pues, dentro de la Universidad de Miami, teníamos a la colaboración del profesor Douglas Fuller. Es geógrafo, epidemiólogo, o sea, es geógrafo como tal, y trabaja mucho en clima. Y hay muchísimos trabajos en análisis de imágenes satelitales también, con el niño y con efectos de estas variables en lo que es la cobertura forestal. Por ejemplo, estudios en manglares, todo en ese momento. Entonces, a través del doctor Bayer hicimos el contacto porque el mosquito sabemos que se asocia mucho con la temperatura. Ellos tienen sangre fría, ¿verdad? No caliente como de nosotros. Entonces, si hace mucho frío, les afecta. Si hace muchísimo calor, les puede afectar. Y el fenómeno del niño y las lluvias también eventualmente le afectan al mosquito. Ya sabemos aquí que cuando tenemos el dengue, cuando se dispara es en esa época lluviosa, ¿verdad? Entonces, esos efectos del niño que genera en el país realmente podían pensarse que pueden tener un efecto sobre el dengue, sobre el mosquito que es el que lo transmite. Aunque los cantones son una cosa muy particular, ahí muy cerca de mi casa está el cantón de San Pablo de Heredia, que es un distrito y no sé por qué razón. Yo creo que yo sí sé por qué razón, pero no está declarada explícitamente. Lo hicieron cantón. Entonces, hay un cantón, creo que no es el más pequeño, pero es uno de los más pequeños. Y luego hay cantones como Talamanca, que es un megacantón. De manera que, para empezar, un cantón es un... Pero la mayor parte de la información en el país se recoge en esos ámbitos. Los cantones del Atlántico, que uno esperaría calienticos y húmedos, uno esperaría que no tengan mucho problema o que los zancudos lo disfruten y que el Pacífico no tanto porque ahí es más seco. ¿Por qué eso es así? ¿Por qué la intuición no funciona? Bueno, es que son tantos los factores. En el caso de la Asayipti, además de la parte del clima, temperatura, lluvia, humedad, tiene que ver con el ser humano. Entonces, podemos tener un lugar donde las condiciones climáticas son óptimas, pero si uno no tiene criaderos ahí, en la casa, en las casas, y los barrios están libres de criaderos, en la Asayipti no puede estar, aunque su clima sea perfecto. Por ejemplo, nosotros vamos a algunas zonas del sur de Estados Unidos, allá donde estuve yo en Miami. Hay unas épocas, son unos calores y hay mucha humedad, pero la cantidad de criaderos es poca realmente. Se han dado brotes, se da transmisión, pero no es tan sostenido ni tan problemático como lo que nosotros tenemos aquí. Y en realidad, si nosotros comparamos Pacífico con Atlántico, es completamente diferente en términos de clima, pero los dos tienen temperaturas relativamente altas y los dos tienen, por lo menos en ciertas épocas del año, lluvias que nos van a moderar. Entonces, donde tenemos muchos casos, por ejemplo, en el Pacífico, es en la época lluviosa, más que en la época seca, ¿verdad? Porque entonces ahí tenemos el efecto del clima, no solo ya el efecto humano, sino también el efecto del clima, que nos genera entonces el problema de los brotes y de las epidemias que tenemos. Continuaremos, doctor, hablando de eso y de otras investigaciones suyas una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando sobre las investigaciones que la microbióloga Troyo Rodríguez ha hecho y ahora lo vamos a dar un poquito más, con menos preguntas mías y más que ella nos cuente de lo que ha hecho sobre el dengue y otras investigaciones en las que ha estado involucrada. Sí, claro. Nosotros empezamos con el dengue desde el año 2001 aproximadamente, por lo menos en mi caso, cuando me incorporé a la sección de entomología médica de la Facultad de Microbiología. Entonces, empezando por ahí, porque con los colegas que teníamos, el doctor Olegir Calderón, la doctora Mayra Solano, con nuestro asistente Iván Coronado, o sea, formamos un equipo y se presentaron, coordinados por el doctor Calderón, trabajos comunales universitarios, unos proyectos por aquí y ya empezamos a trabajar un poquito con el mosquito, con el asagypti, con un poquito de dengue, por ejemplo, en la carpe, que es un trabajo en TSEO muy interesante. Y luego ya yo me fui para Estados Unidos pensando en este tema. ¿Por qué en este tema? Porque en esa época todavía no había mucho conocimiento acerca del vector, del mosquito, acerca de la epidemiología de la enfermedad, a pesar de que ya teníamos aproximadamente 10 años de tener ya transmisión reconocida, que inició en el año 1993. Entonces, cuando yo me fui para allá, hicimos unos proyectos, el tutor mío, el doctor Bayer, con el doctor Calderón aquí también, para poder incorporar el trabajo que yo tenía que hacer allá como parte de mi doctorado, pero también desarrollar el proyecto aquí en Costa Rica. O sea, no dejármelo allá y estudiar cosas allá, sino traerme ese doctorado para el país. Entonces, trabajando en grupo, o sea, siempre, y por eso yo le digo aquí, aún mi doctorado no es mío, mi doctorado es de todo nuestro grupo y hasta de los estudiantes, de todos los estudiantes que nos ayudaron, porque íbamos al sitio de estudio, en este caso fue Punta Arenas. Entonces, ya para mi doctorado escogimos Punta Arenas, la gran Punta Arenas, para hacer una serie de análisis que incluyeron trabajo de campo. Entonces, anduvimos por allá, desde el Carmen, Chacarita, el centro, estuvimos por la parte de Barranca, el Roble, estuvimos haciendo encuestas en las casas, pasando casa por casa, tocando puertas, revisando toda la gente bellísima que nos abría sus casas para poder pasar a revisar, a buscar criaderos de ese gipti, categorizar a esos criaderos, ver cuáles son los tipos más importantes en la época seca, en la época lluviosa, si eran grandes, si eran pequeños, si estaban siendo utilizados realmente, que sea algo que las personas necesitaban, o si era algo que podían eventualmente descartar, que se los llevara un camión de la basura, por ejemplo. Este tipo de caracterización. Y por otro lado, con las imágenes satelitales, y ahí sí, apoyada completamente con los profesores de geografía de Miami, aprendía a categorizar imágenes para poder analizar esa información que tienen. Entonces, poder sacar, por ejemplo, esa estructura de la zona urbana. Entonces, lo que son edificios, separarlo de una imagen, de lo que son calles, de lo que son árboles, de lo que es tierra o zacate. Entonces, con esas características y la información que teníamos de campo, logramos hacer análisis en una parte con respecto a casos de dengue que se habían dado en la zona en los últimos años. En ese momento era 2003, 2002, 2001, 2002, 2003, me parece que fue lo que estudiamos. Y después con los criaderos directamente. Entonces, teníamos los diferentes niveles. Los imágenes satelitales, que nos daban información acerca de la ciudad. Teníamos información que nos facilitó, por cierto, la gente del Ministerio de Salud en la zona. Y trabajamos también con la gente de la caja, también en la zona. O sea, todo, digamos, muy en conjunto para poder hacer ese análisis también de casos como tal en diferentes localidades específicas de toda la que es la Gran Punta Arenas. Y por otro lado, el trabajo de campo ya nosotros directamente con lo que son criaderos específicos. Entonces, fueron varias etapas. En un caso, logramos asociar los casos de dengue, en uno de los años que había habido más casos, con la cantidad de árboles que había en una determinada localidad, zona. Entonces, dentro de una ciudad, por ejemplo, una zona como Barranca, las áreas o los barrios donde había más parque, donde habían casas con árboles en los patios. Entonces, estas eran zonas donde normalmente podíamos encontrar más criaderos. Y también estábamos viendo que había una asociación con los casos de dengue en esa zona. Los manglares, me imagino que es un espacio positivo para el vector o no. Exactamente. O sea, para nosotros los árboles son indispensables y es lo más bello y deberíamos tener muchísimo más. Y los mosquitos piensan lo mismo, más o menos. Es que cuando uno está en esas zonas y le está pegando un sol directamente, uno suda, se deshidrata. El mosquito también. No le gusta estar al puro sol. Si uno encuentra un parque, ojalá unos arbolitos de mango, de estos que dan sombra siempre cuando está lloviendo, cuando está seco, en esas zonas, entonces los mosquitos se ven atraídos. ¿Por qué? Porque la temperatura es un poquito más baja, es más fresquito. Entonces, ellos sufren menos también, por lo menos durante el día. Y ahí se resguardan. Entonces, les da refugio. Y también, cuando nosotros, ya los seres humanos, somos descuidaditos, entonces, si tenemos tal vez parques, zonas abiertas, lotes, o tenemos un patio muy grande donde, por si tenemos árboles, pues es más fácil que dejemos nuestras cositas por ahí tiraditas y se nos olvide que están ahí. No las vemos tan cerca porque están por allá en el patio, están allá en un parque. Entonces, esos objetos, en una época lluviosa, les cae agua y se llenan de agua. Y cuando hay árboles, esa agua no se va a evaporar tan fácilmente, se mantiene fresca. Y además, si le caen hojas, le cae tierrita, y eso para las larvas un poquito le gusta, porque eso le genera alimento. Entonces, el agua limpia, pero si tiene hojitas o si tiene un poquito de tierra en el fondo, perfecta. El doctor Calderón, que a veces le tocaba viajar conmigo, hablaba de que, digamos, la guerra química contra el vector no era lo ideal y más bien hablaba, me parece que no con nada de entusiasmo y que prevención era la idea. Y los del Ministerio de Salud que vinieron, me parece que se sumaban en eso. Imagino que usted también piensa de esa forma. Definitivamente, definitivamente. En esos trabajos en Barranca, y esto estamos hablando, fue hace, el trabajo de allá, de campo, fue hace más de 10 años, casi unos 15 años. Pero, en ese momento, lo que veíamos, por ejemplo, la gran mayoría de los criaderos de Aedes aegypti, eran en ese momento, y de hecho son todavía, objetos, pongámoslo así, no deberían estar ahí, que se podrían botar a la basura. Son desechos, misceláneos. Un, como le digo, un contenedor de estos de comida, de un color verde, de comida rápida, uno lleva comida para llevar. Estos, en un patio, en un lote, son criaderos perfectos. Pero otras cosas también, veíamos muchos, por ejemplo, por ejemplo, sí, exacto, y veíamos un inodoro descartado, porque ya no funciona, se saca al patio, se llena de agua. En la época seca, veíamos bebederos de animales, el agüita del perro, el agüita que le dejan al gato, si no se estaba cambiando constantemente, esa agua se volvía un criadero. Ya no había lluvia para estos otros criaderos que están fuera, pero sí, estañones, barriles, para almacenar agua, y en esa época se usaba mucho todavía dejar las pilas llenas con agua. Y dejarlas durante muchos días. Ahora se ha cambiado eso, y eso ha sido una gran cosa en época seca, porque ahora ya las personas saben que las pilas hay que mantenerlas limpias, si se van a utilizar, se pueden llenar, pero hay que vaciarlas todos los días, porque si no se hacen criaderos. Entonces, esas cosas son eliminables, ¿para qué vamos a estar utilizando insecticidas cuando podemos prácticamente quitar el problema o minimizarlo haciendo? Quitando, quitando los criaderos, votando lo que hay que quitar, votando lo que se puede votar, volcando contenedores que tal vez no se pueden votar en ese momento, pero bueno, se pueden, se les puede dar vuelta, cubriéndolos también, tapando para que no se formen criaderos. Entonces, todo ese tipo de acciones son mucho más efectivas que la fumigación, al final de cuentas. Siempre el control químico, eventualmente, para algunos casos es necesario, y cuando hay una epidemia de dengue, es necesario. Doctora, usted es parte de la Comisión Interinstitucional de la UCR sobre el dengue, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues nosotros aquí en la universidad tenemos como la coordinación para promover que la universidad de Costa Rica, la universidad a nivel nacional, o sea, todo lo que son sedes y recintos también sean libres, ambientes libres de la EDS a EGIPTI, entonces que no tengamos criaderos. Y en las sedes que están más cerquita, en áreas más bajas, el recinto de Guapiles, el recinto, los recintos de Liberia, no sé, también. Sí, son zonas que con más razón, porque ahí tenemos un ambiente, un clima muy favorable para la EDS a EGIPTI. Pero como yo le decía, si nosotros nos ponemos las pilas y quitamos los criaderos, no tiene por qué haber problema. Entonces, de parte de la Comisión lo que hacemos es estimular para la creación de comités, entonces cada unidad académica debe tener un comité conformado que se encarga de revisar mes a mes todas las áreas a los alrededores y eliminar los criaderos. Y hacer reportes, se hace un reporte, cuando hay criaderos positivos, se revisan, se mandan, nos lo mandan a nosotros para poder identificar las larvas, ver si son a EDS a EGIPTI o no, porque hay otros mosquitos que no transmiten dengue, pero sí nos interesa mucho el AES a EGIPTI, poder identificarlo. Y cuando hay algún tipo de criadero que no se puede eliminar, ayudarles a las unidades académicas para poder tratar de solucionar esa situación, para no tener criaderos en la Universidad de Costa Rica. Sí, porque el área cerca del río o la quebrada, y por ahí está buena parte del área científica, y creo que ahí debe haber muchos espacios que si no se cuidan, pudo haber criaderos y podría haber. Pues sí, siempre y cuando tengamos algo ahí que vaya a servir de criadero. Entonces, vieran que el río, como tal, la quebrada, no es un criadero para el AES a EGIPTI. Ahí eventualmente podríamos encontrar otros tipos de mosquitos, ahí entonces salen otros zancudos. Pero el AES a EGIPTI se desarrolla en contenedores que tienen paredes. Entonces, si tenemos en esa zona, como son zonas verdes también, si tenemos gente que pasa por ahí y ya tira, ya estamos hablando de que hay basura, cierto tipo de basura, ¿verdad?, que puede funcionar como un criadero, entonces ahí sí. Pero si no existe ese tipo de basura, solamente lo que es la quebrada no necesariamente nos va a generar criaderos. Muchas gracias, doctora, y a las amigas y amigos los invitamos a que la próxima semana, en los mismos tiempos y circunstancias, o en los que ustedes decidan, nos acompañen y siga adelante con sus investigaciones. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias.